Que se llama y que sea al partir su, un deseo que se cumpla el deseo Y que sea como una Muy bien amigos, vamos a despedirnos de los personajes Vamos a decirle adiós bestia, adiós lumiel, adiós bella Es la caja, cabela, cabela Vamos a decirle adiós Es la caja, cabela, cabela, cabela Vamos a decirle adiós Es la caja, cabela, 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 cabela Vamos a decirle adiós